¿Qué queremos? ¡Presidencia! Miembros de la Alianza Nacional por el TPS en Carolina del Norte se unieron a una reciente demanda presentada en California en contra de la administración del presidente Donald Trump y su decisión de terminar con el estatus de protección temporal. Debido a la terminación ilegal, por llamarle así, del TPS para las personas de Sudán, de Haití, de Nicaragua y de El Salvador. Un grupo de beneficiarios del TPS y sus familias, casi todos salvadoreños, se manifestaron frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía en Durham para mostrar su respaldo a la demanda presentada por nueve beneficiarios del TPS y cinco niños estadounidenses. Esperamos de que la Corte Federal revoque la decisión de la administración Trump con respecto al TPS para estos países. La mayoría de los afectados por la cancelación del TPS son salvadoreños, quienes suman casi 200.000 personas que han vivido en el país con ese estatus temporal por un promedio de 20 años. Aquí hemos construido nuestras vidas, nuestras familias. La cancelación del TPS, como señala la demanda judicial, afectará no solo a los inmigrantes beneficiarios del TPS, sino a sus hijos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, porque, sinceramente, ellos son los que llevan la mayor parte de pérdida. Algunas de estas familias inmigrantes se han visto doblemente afectadas por las decisiones del presidente Trump. Prácticamente lo está quitando todo. Ese es el caso de Gabriela Martínez, hija de inmigrantes salvadoreños con TPS, que es beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia o DACA, el cual ha sido cancelado el pasado 5 de marzo. No solo le quita el TPS a mi familia, sino que me quita una oportunidad a mí para que yo pueda dejar a estudiar. Pese al difícil panorama, los miembros de la Alianza Nacional por el TPS dijeron que no dejarán de luchar hasta conseguir su permanencia legal en los Estados Unidos. La lucha no la vamos a detener. Esta es apenas una de las tantas demandas, ¿verdad? Posiblemente habrán más en el camino. ¡Y estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Y si nos echan! ¡Nos regresamos!